¿Cómo me duele el chichón de mi? Joder. Me dejó tonta, tía. ¿Pero te queda bien? Me queda bien. O sea, ¿qué es esto? ¡Eh, mujeres! ¡Chicas! Imagínate a Oriana que se ponga los zapatos. ¡Buena, chiqui! ¡Buena, tóra! ¡10 mil pesos! ¡Eh! ¿No son interesadas? ¡Volvulo! A Óscar le decían, ¡pégale a Pascual! ¡No! ¡Sí! ¡Fue muy rápido! ¿Por qué esas calzas...? ¿Por qué te la pusiste? ¡Qué te brillo! ¡Oh! ¡Mira todo lo que te traje! ¡Es de que nos regalaban! ¡Nos regalaban! ¿Qué nos vamos a comprar? ¿No gastamos un peso? ¡Ay, esto parece de Chusé Pesas Norte! ¡Sí, viste! ¡Este de Chusé Pesas Norte! ¡Gracias! ¡Mirá! ¡Mirá este! ¡Para todos los días! ¡Sí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pero ya si está con eso me los pongo, ni porque me paguen Está bien, ponele que no lo usen En tu vida cotidiana Pero para una mísera actividad ¿Qué le haces, loco? No podés ser tan rompebolas Realmente, ¿qué te cuesta simular un poquito? Un poquito tenés que simular Agarré y lo hacés para la actividad ¿Qué? Porque no podés ser tan nena, boludo Para una mísera actividad Para una mísera actividad ¿Y tú qué te vas a poner? No es tan tan mal No hay algo que te va a sacar en polla Es para hacer un coso Disimular, por lo menos decir, no, no es lo que yo uso Pero mirá, un desfile En el, qué sé yo, no sé, algo Negro esto con el pañuelo El vaquero Con los rosados Y a lo mejor con la cazadora de tiras Y las botas estas, porque cuando las vi Digo, a estas le van a encantar las botas No, sí Ay, yo tengo las botas puertas No sé, me siento mal con que diga esas cosas De que las cosas que hacen son horrendas De que no lo hice por la gente Pero que yo no iría ahí ni loc No sé, como cosas así Súper, súper amorosa la gente Y lo que dijo Ingrid es eso La consigna era de que De que la gente con tal de Un saludo Son capas de darte sus cositos Ay, es que me muero de amor